Mi nombre es Juan Ernesto Perdomo, soy oriundo del resguardo indígena de Pitayó en el municipio de Silvia. Actualmente laboro en un colegio en el municipio de Bolívar, Cauca, pero mi relación es muy estrecha con el movimiento indígena, especialmente con el Consejo Reinal Indígena del Cauca Cric, del cual hago parte del programa de educación bilingüe y la Universidad Autónoma Indígena de Tircultural, la UAI. Llevo trabajando con ellos dos años, tengo a cargo la parte de lingüística informática en la licenciatura en lenguas originarias, y he asistido a este evento con el ánimo de conocer experiencias, de intercambiar conocimientos y aprender un poco más, todos los días, cada día se aprende un poco más, entonces pues ese es el ánimo que me trae a este encuentro. Bueno, actualmente desarrollamos proyectos como el del diccionario en Nazayue, tratamos de hacerlo digital, a ver cómo nos va. Con la Universidad del Cauca terminamos el proyecto del teclado, el teclado para Nazayue, está en la prueba de pilotaje, también estamos viendo a ver qué cositas han fallado, qué cosas hay que arreglarle, y también aprender cositas y enseñar cosas a los demás compañeros que están aquí presentes en este evento. Gracias.